Hola Libra, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Te traigo tres lecturas de las cartas de Tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas para tu signo y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Libra, ¿cómo estamos en estos días? Libra, a romper estas barreras, a romper estas cadenas, Libra. Mira que vas a tener apoyos, vas a tener ayudas, incluso milagros que van a llegar a ti para romper estas murallas que están impidiendo que tú avances. Este ocho de espadas me habla de esas cadenas que te están impidiendo salir, esos bloqueos. Pero aquí me aparece una nueva etapa, una etapa que tú vas a guardar en tu corazón, una etapa que guardas con mucha gratitud porque implica la ayuda de varias personas. Aquí yo veo apoyos, yo veo aquí personas que te dan la mano para que tú salgas de estos bloqueos de materia de dinero y de trabajo. Veo que alguien te ofrece un dinero para salir de unas deudas, puede ser un familiar, puede ser un amigo. También me pueden indicar que te dan la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa. Si tú has estado con bloqueos para encontrar un nuevo trabajo, me dicen las cartas que encuentras por fin a una persona valiosa, es una persona que quiere ayudarte y con todo el corazón, con toda la honestidad se ofrece a darte ese trabajo. En materia de relaciones yo veo que ha habido un bloqueo muy fuerte, quizás no has podido avanzar en tu relación de pareja, la relación con tus hijos, sientes que de alguna manera estás un poco aislada o aislado, pero me dicen las cartas que en estos días, en estas semanas, vas a encontrar muchas personas valiosas a tu alrededor que estén dispuestas a hablar contigo, a acompañarte, a hacer de alguna manera un apoyo sustancial para ti. Y en materia de salud, felicitaciones, porque en esta enfermedad crónica, en esta diabetes, en problemas de tiroides, en la hipertensión que tú tienes, me dicen las cartas que vas a contar con el apoyo de Dios primero, lo segundo, de la mano de Dios a través de los médicos, también de tu familia y de tus cuidadores y también tu propia vitalidad, como que van a estar a tope y vas a poder sobrellevar esta enfermedad crónica de la mejor manera, controlar muy bien tu salud, ok. Veamos qué más me dicen las cartas. Ten en cuenta, por favor, que si esta primera lectura no va contigo, ya vamos a hacer otras lecturas. Bueno, veamos, para mi gente linda de Libra, Libra. Libra, ¿qué hace aquí este diablo? Veamos, Libra. Veamos, no te asustes, no te asustes que no significa que se te va a aparecer ninguna entidad maligna. Simplemente me dice que debes tener un poquito de cuidado porque mucho de este daño y de estos bloqueos están siendo ocasionados por una persona. Me aparece este diablo. El diablo me habla, pues, de influencia negativa. También me puede hablar de tentaciones. Tentaciones que quizás no son las más idóneas o las más correctas. Yo creo que si las superas porque me aparece el 3 de copas y el 3 de copas me habla mucho de acuerdos, me habla mucho de contratos, me habla mucho de una unión con otra persona. Y finalmente el 2 de bastos que me habla de mirar hacia lontananza, mirar hacia otros horizontes y avanzar en tu camino de vida. Así que mira, en materia de dinero y de trabajo, yo creo que tú sientes la tentación de no aceptar este nuevo trabajo. Sientes la tentación de quedarte en el lugar en el que estás. Quizás porque te resulta de alguna manera ya cansado, ya has entregado tantas carpetas, ya has buscado tantos medios para conseguir el dinero. Y ahora que se te abren oportunidades, quizás tú tienes un poquito de miedo y tienes la tentación de quedarte en donde estás. Quizás estás en un trabajo en el que hay mucha violencia, muchos conflictos y sientes la tentación de quedarte porque tienes, pues, por lo menos la seguridad de un salario. Y eso es una de las etapas o de los temas que están impidiendo que tú avances. Sin embargo, yo veo que sí tomas la decisión de avanzar porque me aparece este 3 de copas que me está indicando que viene un contrato, que viene un viaje, incluso con este 2 de bastos. Puede hablarme incluso de una migración o un cambio de trabajo, un cambio de casa. En materia de relaciones, yo veo que este aislamiento, esta situación que yo te mencionaba de peleas, de discusiones, es porque la persona con la que has peleado es una persona bastante negativa o una persona violenta, quizás bebe mucho alcohol, es una persona que no te está trayendo nada bueno y eso te estaba aislando de tu familia, aislando de otras personas. Sin embargo, yo veo que ahora vienen esas otras personas, viene el resto de tu familia, amistades, a abrirte el camino, a apoyarte y yo veo acuerdo con esas personas y salida. En materia de salud, pues, yo veo que las cosas están bien. Yo te hablaba de enfermedades crónicas, por favor, a cuidar esa enfermedad. Eso, yo te hablaba del apoyo de Dios, de los médicos, de los cuidadores y tu vitalidad, pero también está tu voluntad. Si es que tú tienes que hacer una dieta y no la sigues, pues, es natural que tu enfermedad se vaya exacerbando. Así que, a cuidar mucho eso, a seguir las instrucciones de los médicos con mucha paciencia, con mucha perseverancia, vas a ver que tu salud va a durar muchos años y muy bien. ¿De acuerdo? Así que, felicitaciones. Estoy seguro que tomarás la mejor decisión libre. Y, finalmente, ¿qué más me dicen las cartas? Sí, aquí está este demonio. Es... Qué bueno que te liberas de esta persona. Qué bueno. De verdad. Créeme que viene un momento tan feliz para ti, de tanta calma, de tanta tranquilidad, porque por fin te liberas de esta influencia tan negativa. mira que me aparece el diablo y luego abajo me aparece el cinco de espadas. El cinco de espadas me habla de personas violentas, de personas agresivas. Así que, qué bueno que tú te liberas de esta situación de tanto encierro, de tantas dificultades. Te veo como esta, como esta emperatriz avanzando, creciendo, generando oportunidades, generando dinero, generando vida, generando prosperidad, generando salud. Te veo bien y te veo además con una tranquilidad, con una paz. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de ti, Libra, de que por fin te liberas de estas cadenas. En materia de dinero y de trabajo, te alejas completamente de ese trabajo tan infame. Te alejas completamente de ese estar en la casa con el desempleo tan feo que has estado. Me dicen las cartas que te alejas de esos engaños, de esos fraudes en los que has caído. Yo veo que las cosas salen muy bien. Ahora es una nueva etapa en tu vida con prosperidad, con abundancia, con felicidad, más que nada con felicidad. En materia de relaciones lo mismo, te estás alejando por fin de esa persona que te ha hecho tanto daño, de esa persona que ha sido violenta contigo, que te ha golpeado, que te ha insultado. Y estoy muy orgulloso de que por fin tomes la decisión de alejarte, de alejar a esa persona, de denunciarla incluso si ha sido un tipo de violencia. Y en materia de salud veo que por fin te alejas de esas sustancias, de esos alimentos que te perjudican tanto, de esos carbohidratos que están perjudicando tu diabetes, de esa sal que está perjudicando tu hipertensión. Me dicen las cartas que estás mucho más comprometida, más comprometido con el tratamiento y yo estoy orgulloso de ti. Sigue adelante, Libra. Estoy muy, muy feliz. Ahora, ten en cuenta que hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Ok, vamos a ver una segunda lectura para mi gente bellísima del signo Libra, pero antes te quiero recordar que si quieres que te lea las cartas directamente tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo que son gratis, son abiertas al público. Eso sí, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que te resulte más sencillo ingresar a esas transmisiones. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada y por último te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces me estarás apoyando en mi trabajo, pero también tendrás acceso a beneficios exclusivos como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Ok, vamos a ver Libra querida, Libra querido, ¿qué me dicen las cartas? ¿qué mejor inicio que este A? Empezamos con pie derecho esta segunda lectura, Libra, felicitaciones porque créeme que viene un milagro, viene un premio a todo tu esfuerzo, a todo tu sacrificio, viene un premio muy pronto además. Me aparece el As de Oros, magnífica carta, una de las mejores de la baraja de hecho. Por otro lado, este caballero de oros pues me habla también de prosperidad, de abundancia, de que tus ambiciones se cumplen y por último este 10 de bastos me habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero estoy seguro de que vale la pena con este premio que llega hacia ti. Felicitaciones porque viene un bono por trabajo, viene un bono por ventas, en materia de dinero y de trabajo, viene un bono por buen cumplimiento o viene un ascenso en tu trabajo. Has trabajado muchísimo y vas a seguir trabajando mucho, así que viene un premio por ese trabajo, por ese esfuerzo. Si es que tú te has dedicado a cuidar a alguien porque este trabajo no solo se refiere al tema laboral, también es a otros temas. Si tú te dedicas mucho a cuidar de tus hijos, a cuidar de un familiar enfermo, etcétera, me dicen las cartas que viene un premio incluso económico, tú te lo mereces. ¿De acuerdo? En materia de relaciones yo veo que hay una magnífica relación con una persona de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio, pero es una relación que necesita trabajo. Esa persona está muy golpeada, tú también estás muy golpeado y necesitas, necesitan juntos si es que quieren mantener esa relación. Puede ser una relación de pareja, pero puede ser una relación padres de hijos, puede ser entre hermanos, etcétera, amistad también. Tienen que recomponer la relación y eso requiere bastante trabajo de parte de las dos. Y en materia de salud, mira, felicitaciones, tu salud está muy bien, excepto por quizás un tema de dolores de espalda, dolores de brazos, dolores de piernas y temas relacionados con estrés. Si es que tú trabajas en algo físico, por ejemplo, en construcción, me dicen las cartas que tengas cuidado que uses bien los materiales de protección y si es que trabajas en una oficina, por ejemplo, que tengas mucho cuidado con enfermedades relacionadas con el estrés. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. Mira, seguimos con los haces. es que está muy buena esta lectura, Libra, felicitaciones, bella, bellísima lectura, de verdad. Mira, me aparecen tantas bendiciones y tú te las mereces de verdad todas. Has tenido toda la inteligencia y la capacidad y el corazón. Esta carta me habla del corazón. Has tenido todo el corazón para luchar por eso. La inteligencia y además las capacidades, las herramientas para salir adelante. Tienes todos esos elementos dentro de ti y deberías aprovecharlos al máximo. Tienes corazón, tienes inteligencia y tienes herramientas. Así que no hay nada que te detenga. En materia de dinero y de trabajo, ese ascenso va a ser fenomenal. Ese bono, ese premio que tú recibes lo vas a utilizar muy bien. Tú estás preparada, preparado para dar el siguiente paso en tu vida laboral, en tu vida profesional. En materia de relaciones, veo que las cosas salen muy bien entre ustedes. Hay mucho amor con esta persona de signo Tauro, Virgo, Capricornio. Muchísimo amor entre los dos y necesitan recomponer la relación. Obviamente es tu decisión, porque si ha sido una situación muy dura, muy difícil y no quieres recomponer la relación, pues nadie te está obligando. Bueno, y en materia de salud me dicen las cartas que incluso si es que tuvieras este problema, este malestar por temas laborales, me dicen las cartas que vas a encontrar un médico muy bueno, muy bueno que te va a ayudar. Sin embargo, parece que este médico es un poco prepotente y a veces eso no me gusta, pues los médicos deberían ser los más humildes en el mundo porque están jugando, no jugando, están trabajando con la vida de las personas y con su salud. Deberían ser las personas más humildes y más dulces incluso en su trabajo. Pero hay algunos que son muy prepotentes y terminan ahuyentando a los pacientes. ¿Qué no te ocurra eso? Espero que sea un gran médico. Sí, es una eminencia, pero también que sea muy, muy humilde, muy bueno, muy dulce y tierno con sus pacientes. ¿Ok? Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Mira, como que todo sale muy bien, muy bien. Una nueva oportunidad de vida para ti. Además, como que en esta nueva oportunidad se presentan nuevos retos, nuevas cosas. ¿Sí? Y en esta nueva etapa te vas a quedar por un tiempo. Eso es importante mencionarlo. Me aparece el dos de bastos, una carta que me habla de nuevos horizontes que se abren ante ti. Por otra parte, el colgado, así se llama esta carta en otras barajas, que me indica que vas a mirar desde otro punto de vista tu vida y también que hay una cierta una situación ciertamente estática, como que no vas a moverte de ese nuevo trabajo, de esa nueva condición por un tiempo. Y además me aparece este tres de oros que me habla de apoyos, de ayudas de este ángel que llega hacia ti. Así que mira, se confirma, bueno, vamos a verlo primero con el tema de dinero y de trabajo. Veo que esa nueva oportunidad es muy buena, ese ascenso es positivo para ti, todo sale muy bien, pero en ese ascenso encuentras ciertas limitaciones al principio, como que algunos compañeros de trabajo te van a mirar de manera distinta, como que van a tener un poco de envidia por ese bono que has recibido, cierto tema estático con las personas de tu alrededor, ¿ok? Va a haber alguien que se acerque a ti que sí esté más cerca de ti y a quien no le quieres tanto, como que en tu nueva posición dentro de la empresa tienes que unirte más con los jefes y antes no te caían muy bien esos jefes, pero te van a ayudar, es una nueva etapa en tu vida, con nuevas oportunidades, con nuevas situaciones. Bueno, en materia de relaciones lo mismo con esta persona que te digo que van a reconstruir la relación, sale muy bien, si es que quieren seguir mejorando, si quieren seguir mejorando, porque te dije que es decisión tuya si es que te quedas o no te quedas con esa persona, es tu decisión, si es que decides quedarte con esa persona o reconstruir la relación, puede que sea importante, puede que sea útil la participación de un tercero, de una terapeuta o de un terapeuta que les ayude. y en materia de salud me dicen las cartas que quizás no quieras ir donde ese médico más, yo te decía que se confirmaba el tema de los médicos pedantes, me dicen las cartas que no vas a querer la ayuda de esa persona, pero esa persona ese médico es bastante bueno, así que yo creo que por esta ocasión tienes que hacer de tripas corazón y seguir acudiendo con ese médico, ahora si es que ya te parece insoportable sus comentarios, pues cambia de médico. Bueno, vamos a ver ahora una tercera lectura para mi gente bellísima de Libra, veamos que me dicen las cartas, pero antes te quiero pedir un favor muy muy grande, apóyame, dale un me gusta a este video y de verdad que le estarás ayudando mucho al canal y me estarás ayudando a mí personalmente, también te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideras que les puede interesar este tipo de mensajes, finalmente te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensajito, cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo, ok, vamos a ver, Libra, cómo estamos en estos días, Libra, ciertos gastos, ciertos problemas, ciertas situaciones que tienes que enfrentar en estos días, no va a ser algo difícil para resolver, pero siempre molesta, ¿no?, siempre molesta y mira Libra, tú eres una persona maravillosa y créeme que las cosas van a salir muy bien, si veo ciertas dificultades, gastos, principalmente por ejemplo en la casa hay que hacer algunos gastos, hay que tener algunas consideraciones con los familiares, cosas que te molestan un poquito, pero son cosas que vas a poder resolver fácilmente, que me aparece el 3 de copas, una carta que me habla de acuerdos para hacer esta resolución y finalmente esta reina de copas que me indica con quién hay estos problemas o también me puede hablar de tu generación de prosperidad, de abundancia, de tranquilidad, incluso generación de bendiciones en todos los aspectos. En materia de dinero y de trabajo, parece que hay algunos gastos que tienes que hacer en tu casa, hay algunos mantenimientos, quizás algún tema de paredes como humedad, temas eléctricos, hay que cambiar un electrodoméstico, hay que hacer un mantenimiento de vehículo, etcétera, si es que es en tu local o en tu negocio me dicen las cartas que hay que hacer estos arreglos, si es que es en el tema de trabajo me dicen que hay ciertos problemas que son consuetudinarios, que son permanentes, siempre hay que tratar con clientes medio agresivos, siempre hay que tratar con los proveedores, son problemas que se van repitiendo constantemente, sin embargo, tú los vas a resolver todos, todo sale muy bien, vas a poder comprar bien los materiales y los contratar a las personas idóneas para hacer esos arreglos, todo sale muy bien, ok, en materia de relaciones hay ciertos roces, ciertas desavenencias normales, comunes, como las que siempre hay con una persona de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis, bueno, pero se va a poder resolver eso muy fácilmente, ustedes tienen un compromiso, puede ser tu pareja, puede ser tu, pueden ser hijos, pueden ser familiares, ustedes tienen mucho cariño y mucho compromiso el uno con el otro, así que estos problemas no van a superar una simple discusión, y en materia de salud me dicen las cartas que si tienes problemas son problemas pequeños, quizás dolores de cabeza, algún dolor de estómago, quizás algún tema con la, de cólicos, pero no es algo muy grave y me refiero al tema de cólicos porque principalmente me aparecen personajes femeninos, pero en todo caso yo veo que las cosas van a resolverse bien, en general es una lectura bastante tranquila, veamos que más me dicen las cartas en esta tercera lectura para Libra, Libra, bien, 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 parece que tomas una decisión bastante interesante, bastante potente, y que te va a ayudar, parece que es una decisión buena, porque mira, me aparece el ocho de copas que me habla de abandonar algo, de abandonar algo, por otro lado me aparece el emperador que me habla de avanzar, de crecer, de conquistar, y por último me aparece este seis de bastos, que me habla de un triunfo, que me habla de una victoria, entonces mira, en materia de dinero y de trabajo yo te decía que podías cubrir esos gastos de tu vehículo, parece que quieres comprarte otro, tú ya abandonas ese carro y te compras otro, si es que tú tienes problemas con electrodomésticos parece que prefieres comprar algo nuevo, si tú tienes problemas en tu local parece que quieres cambiarte de local, como que quieres avanzar y estos, ya estás cansada, cansado de estos problemas que como te digo son comunes, son normales, y quieres avanzar, si es que son problemas en el trabajo, por ejemplo con un cliente siempre paga tarde, ese cliente siempre se demoran 20 días, 30 días en pagarte, pues como que ya decides ya no quiero trabajar con esa persona, sí, entonces decides avanzar y es un triunfo para ti, así que toma, es una buena decisión al parecer, en materia de relaciones lo mismo, con esta persona como que quizás en este caso pues es una decisión un poco abrupta en mi opinión, yo creo que siempre se puede trabajar para mejorar las relaciones, además que no veo que sean problemas muy graves, pero algunas personas del signo Libra pues toman la decisión ya de alejarse definitivamente de esta persona, sí, hay problemas que eran habituales, comunes, que se podían resolver en mi opinión, pero tú ya tomas la decisión de alejarte y liberarte de esas cosas, de esas situaciones, y en materia de salud como que tienes estos pequeños problemas de salud y decides dejar el tratamiento en el que estabas, mucho ojo, el tratamiento o dejar atrás por ejemplo el consumo si te genera siempre problemas la leche, por ejemplo, productos de leche, decides ya tomar la decisión de no volver a tomar lácteos, bueno, como que decides abandonar algo, sí, ojo, nunca recomendaría abandonar el tratamiento médico, si es que tienes dudas visita a otro médico pide una segunda opinión, pero nunca dejes de manera abrupta un tratamiento médico, bueno, veamos que más me dicen las cartas, bien, este 5 de espadas está como, está como fuerte, Libra, yo pensé que era algo más pequeño, pero no, parece que sí es un problema fuerte, y mira que esta decisión que tú tomas es fenomenal, estupenda, mira, me aparece el 5 de espadas, el 5 de espadas sí me habla de un daño fuerte, y mira que está todo en la misma columna, ¿no? Luego me aparece esta carta del sol, el sol me habla de bendiciones que llegan hacia ti, de un nuevo amanecer para tu vida, y nada más y nada menos que al lado del as de oros, una carta fenomenal, la mejor de la baraja para muchos tarotistas, a mí me gustan todas, pero es muy buena carta que me habla de que viene todo un caudal de bendiciones hacia ti, Libra, este problema que yo te mencionaba en materia de dinero y de trabajo, era un problema más serio del que yo pensaba, muy serio, parece que esta persona con la que tenías problemas, no eran problemas de cualquier tipo, te estaba insultando, estaba a punto de agredirte, es una persona muy, muy agresiva, muy, muy negativa, este problema en tu vehículo era un problema muy agresivo que ya prácticamente estaba al borde de que quede inutilizado tu vehículo, como que era un problema ya muy grande, yo no lo veía de esa manera, es un problema habitual pero es un problema muy grande, así que tú tomas la decisión de dejar ese carro y comprarte algo nuevo, comprar un nuevo electrodoméstico, buscar un nuevo trabajo, alejarte o que se aleje esa persona de ti, en materia de relaciones lo mismo, ahora entiendo por qué tomas la decisión de alejarte, es un nuevo amanecer para tu vida, una muy buena decisión de alejarte de esa persona, esos problemas habituales yo pensé que eran más pequeños, ahora veo que hay gritos, que hay desesperanza, que hay incluso violencia física y estoy muy orgulloso de ti de que tomes esta decisión de alejarte y en materia de salud, yo veo que estos problemas de salud que comenzaron como una situación pequeña se han ido acumulando, acumulando, acumulando y te han generado mucho dolor, así que tomas la decisión adecuada de ir a buscar un médico, un nuevo médico incluso que te permita salir adelante en este problema de salud, estoy muy orgulloso de ti, créeme, todo se soluciona, todo se soluciona, de acuerdo, así que libra, orgulloso de todo lo que haces, felicitaciones, vamos a ver ahora la letra, la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño, la letra que me aparece es la letra V, V, V o V, o V, dentilabial, no sé cómo le llamen en tu país, en el nombre o el apellido de alguien que viene con buenas noticias y los números de la suerte para estos días son el 3, el 2 y el 6, 3, 2 y 6, los números de la suerte, vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo, por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza, escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida, si es que tienes algún decreto en particular algo que quieras atraer hacia ti anótalo abajo en los comentarios para que todos pongamos amén o te mandemos nuestro cariño y nuestras bendiciones, por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video, vamos con las afirmaciones, yo soy luz, yo soy nuevos caminos, yo soy ilusión, yo soy perseverancia, vamos a repetir, yo soy luz, yo soy nuevos caminos, yo soy ilusión, yo soy perseverancia y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, yo decreto para mi vida clarividencia, la capacidad de mirar incluso más allá de lo que se puede mirar con los ojos, también decreto una conexión profunda con la divinidad, una conexión profunda conmigo misma, conmigo mismo, con las personas de mi alrededor y decreto fuerza, energía para enfrentar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de reto, amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo, nos vemos en otra oportunidad, chao.